Buenos días, disculpen mi cara, ando bien modorra. Me levanté a dejar a mi pago el camión, ya se va, ya se está subiendo. Y yo ando aquí un ratito caminando con pana porque aquí lo traigo. Pero ya, ya se subió el camión mi hija. Ahorita yo también ya voy a sacar la basura. Porque hoy sábado pasa la basura. Chicas, ya pasaron muchas horas de que les grabé en la mañana. Ahorita ya va a ser la una de la tarde. David, voy a recoger a mi hija al trabajo porque salió ya la una. Ahí arriba nada más se tendieron cama, no se va a hacer otra cosa. Aquí abajo yo terminé de limpiar la cocina. De hecho, por aquí y por el espejo ven los cojines que están ahí arriba en la silla por la barra. Porque voy a estar dando una lavadita aquí al sillón. Va a ser algo rápido. De hecho, hoy fui a atender a la botelería. Les digo, voy a hacer algo rápido. Yo aquí en este bote tengo jabón líquido y un chorrito de pinón. Y es con lo que le voy a dar una pasada. Una vez que termine, este, ahorita que llegue mi hijo me va a ayudar y lo vamos a poner ahí afuera por donde yo pongo la bicicleta. Ahí para que se seque y mañana a la mañana mi esposo ya lo va a entregar. Así es de que, acompáñenme a darle una limpiarita a este sillón porque ya se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya quedó, miren chicas. Este, no es que estuviera tan sucio. Ustedes saben que trato yo de mantenerlos limpios. Pero sí le quise dar una pasadita pues para entregarlo más presentable. Porque ustedes saben que yo me gusta mucho cuidar las cosas. Les digo, la sala ya es bien viejita y no está tan fea. No puedo decir que está al 100, pero no está tan fea, miren. Entonces ya ahorita que llegue flaquito nada más lo vamos a parar ahí afuera para que se seque. Y les digo ya, se va. Puse este para que no me vean los choninos. Porque este pantalón les platico que ya se me cae otra vez. Eso quiere decir que yo creo que bajé algunos kilitos. Y se lo voy a dar con los tres cojines estos. Con estos tres. Estos ahorita nomás les doy una pasada con el trapo humed. Y este pues se va a hacer la cama de mis perritas. Como ya les he venido diciendo. Pero ya. Miren chicas, les voy a mostrar esto. Les voy a acercar. Cuando tenga mi nueva sala un día, primeramente Dios. Voy a ponerle algo para que no pegue hasta la pared. Porque se raspa y se mancha, miren. Y seguido de limpio. Pero sí. Eso voy a hacer. Cuando tenga mi nueva sala, que espero y sea pronto. Ojalá, Diosito, primeramente Dios. Le voy a poner algo para que no pegue hasta la pared. Y no tener este problema. Listo. Pues ese ya quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustó esta Esta Y también me gustó esta Ahí está Valeria Mi esposo Chicas Es que pregunté si está este El grande pero no lo tienen Nada más este que es el mediano El de para dos personas Entonces yo quería el grande Y este Pero les digo que el grande no Y les digo que este también me gustó mucho Y aquí vamos a andar un ratito A ver que nos decidimos Aquí mis chicas Al día siguiente domingo Y como ya saben pues nos venimos a trabajar Aquí al localito de mi hermana Aquí les mostramos algunos de los guisados Que mi hermana preparó para el día de hoy Ya están bien calientitos Ahorita nada más los destapamos para mostrarles Pero ya ahorita los volvemos A tapar También el menudo Ya está con todo chicas A mí me gusta mucho venir aquí A trabajar A ayudar a mi hermana Aquí estoy ya amasando la masa Para iniciar a hacer tortillas Y allá al fondo está mi hermana Con su café Ay chicas ya tengo sueño ¿A qué hora son Valeria? Las nueve Las nueve de la noche Del día domingo Mi esposo anda cambiando la lámpara Del cuarto de Valeria ¿Se acuerdan? Sí, sí les dije en un video Que de repente ya No prendió Se apagó Y ayer que fuimos al centro De una vez la Valeria la compró Y mi esposo es lo que anda haciendo ahorita La anda poniendo Nosotros llegamos a trabajar Y nos acostamos Nos quedamos bien dormidos Y ya luego bajamos a comer Comimos pollo Fuimos a la bodega A comprar un pollo Y ya pedí mi sala Chicas, sí la pedí Miren, ahí está la escalera Y ahí está Mi esposo Y está Valeria ¿Qué anda cambiando? Ahí la lámpara Sí chicas Sí pedí la sala Ya luego van a ver ¿Cuál? ¿Cuál creen que pedí? Como en ¿Qué será? No sé si esta semana Me llegue ya Estoy emocionada Le digo a mi esposo Que estoy emocionada Ahí abajo Se ve bien solo Porque Pues ya también Hoy entregamos El sillón grande Y terminamos de comer Y Valeria y mi esposo Limpiaron el comedor Y a mí me toca Más que está muy oscuro Me toca lavar los trastes Y ya lavé poquitos Pero me faltan otros poquitos Ahí está Ángel Buenas noches Y me faltan otros poquitos Y les digo que aquí Ahí tengo los cojines Miren Una bocina Que mi esposo También anda checando Que quiere arreglar Y yo tengo sueño Y aquí la sala Se ve bien sola Porque no está El sillón Sí, él está ahí Déjalo Mi pana Que está aquí afuera En la papelería ¡Ay! ¡Súbete, vente! ¡Vengase, papá! ¡Mete, mi amor! ¡Súbete, papi! Y se ve bien solo Y un reguero Y les digo que sí Que sí pedimos ya la sala Pero no les voy a decir Cuáles, chicas No Hasta que ya me llegue Y esté bien emocionada Porque Pues le digo a mi esposo Espero en Dios Y Mis planes son Terminarla de pagar En un año, chicas Y luego, pues Este Que siga el comedor Porque les platico Que mi hermana También quiere que Que le venda el comedor Quiere que le venda Mi comedor Entonces, pues Le dije, sí Dice, pero Pero te lo pagaría Y ahí tú te lo quedas Le digo, no Es que ya te lo llevas Dice, no, ahí Digo, que al cabo Yo tengo ahí la barra Y tengo esas sillas Por lo pronto Pues, ¿qué tiene? Sí, cuando nos fuimos A vivir a Querétaro Comíamos Nos sentábamos En el piso Le dije, a mí Eso no me asusta Dice, no Pues es que yo No lo ocupo ahorita Dice, más bien Este, te lo pago Y ahí tú me lo guardas Y pues lo siguen usando Pero Pues no sé La verdad Es que no sé, chicas Pero de la sala Y ya, gracias a Dios Se hizo el pedido Y les platico Que tengo Flojera bañarme Pero me tengo que bañar Valeria mañana No trabaja David no va a la escuela Porque es puente Por lo de La constitución mexicana Del 5 de febrero Entonces por eso es puente El día martes También ya se Se termina la feria Ayer me invitaron A la feria Pero pues no No fui Nos fuimos A sortir unas cosas Y aprovechamos Para Este Lo de la sala Anduvimos viendo las alas Pues ahí las mostré Y luego nos fuimos A comer Bueno ya lo último Fue de ir a copilar las alas Porque primero Fuimos a surtir Y luego ya nos fuimos a No, no es cierto Chicas Estoy mal Primero fuimos a comer Y luego ya anduvimos Caminando ahí en el centro Surtimos unas cosas Y luego fui a la central A conseguir unas láminas También Porque les platico Que aquí donde las conseguía Ya no están manejando láminas Ya estoy batallando En conseguir láminas Y biografías Como ya muchas cosas Pues es por Por lo de Este Del medio del internet Pues ya Aquí cerquita Ya no consigo la lámina Nos fuimos hasta la central Camionera A comprar una lámina Y biografía Y este Ya de ahí Pues nos vinimos ahí A Coppel Y Y pues ya Y les anduve mostrando Y luego este También También pasé a Walmart A checarlo De la impresora Ya se hizo Otra compra De la impresora Bueno Otro pedido Ya no es una Ahora no es un HP Es una Epson Una de ustedes Por aquí Por De Una amiga de aquí Del canal Me mandó un mensajito Por Instagram Y me Y más o menos Me orientó De comprar una Y bueno Pues ya Esa me dijeron Que llegaba Del 8 Al 17 De febrero Entonces pues Esperemos En Dios Y esa me funcione bien Para lo que es aquí La papelería Pues No es como Que yo les he venido Diciendo Que saque así muchas Pero también No quiero que sea tan lenta Y la otra Pues salió mal Entonces pues Si ya se hizo eso Y Y si yo aquí Este De todos modos Ya saben que yo les platico Como están las cosas Miren Y déjenme terminar De lavar esos Poquitos trastes Y luego ya me subo a bañar Y no se me va a secar Mi pelo Y la verdad Ya tengo sueño Estoy cansada Porque me levanté bien temprano Y pues ahí Me vieron En mi trabajo Del día de domingo Mi hermana me dio menudo Le quedó poquito menudo Y estuvo Un poquito Menos movido En el menudo Pero Los guisados En las quesadillas Bendito Dios Pues le fue muy bien Y le quedó poquito menudo Y me dijo Hermana Llévate para que almuerces Y yo No me puedo hacer de roglar Le digo Claro que sí Hermana Tú dame el menudo Entonces Mañana en la mañana Primeramente Dios Me voy a almorzar Mi platito De menudo También Mi esposo Aquí va a estar Les digo Como es puente Bueno pues Aquí vamos a estar Y pues Y ahí va mi flaquito Vamos a la tienda Chicas Se me antojaron Unas galletas Y ahorita no tengo En la casa galletas Pero aquí tengo La tiendita Mucho aire Mucho frío Miren chicas De verdad que a veces Los domingos No hago nada Me voy a trabajar Pero ya no hago nada Las cosas que Surtimos ayer Ahí en papelerías Tony Por este lado Tengo cartulinas Este Bolsas de globos Cajas de chocolate Bolsas de paleta Bombones Porque también Fui a surtir Algo de dulce Y porque voy a estar Haciendo unas Unas paletitas De bombón Por eso compré Este Y Les digo que compré Varias cajas De chocolates Pero ahí está Todo en el mostrado Está este casco Que dejaron aquí Este chaleco Lo dejó mi esposo Y sí Pero pues ya Ya mañana Primeramente Acomodo todo Organizo todo esto También Y sí Aquí ya puse Algunas Bolsas Para lo del catorce Unas cajas También Voy a mostrar Lo que compramos En la tienda Compré de estas Las mías Las de Valeria Las de mi esposo Son estas Y Angelito Piso esto Listo A esto Fui a la tienda Entonces como Ya fui a la tienda Ya tengo esto Ya cerrar bien Con llave Y ahora sí Me voy a subir A bañar Muchas gracias Chicas Que nos acompañaron En este nuevo video Y pues Yo bien emocionada Por la compra De mi sala Que ya Primeramente Ya es pronto Pues se las estaré mostrando Por lo pronto Aquí yo me despido Muchas gracias Cuídense mucho Las quiero Los quiero Suscríbanse al canal Si no lo han hecho